Coméntanos, Mariana, tu iniciativa que tiene que ver con el bullying, en Tabasco tenemos casos de suicidio, denuncias, problemas serios en las escuelas, que a veces no atienden ni los padres, ni los maestros, ni los alumnos, y el problema con las redes sociales, ¿en qué consiste? Primero, compartirle a todos los que nos escuchan que efectivamente los senadores del PAN presentamos una iniciativa de ley general de convivencia, atención y prevención del acoso escolar, mejor conocido como bullying, que al final del día no es un tema nuevo, quienes pasamos por un salón de clases seguramente recordamos algún caso de burla o maltrato contra algún compañero, incluso podríamos haberlo sufrido nosotros mismos. Hay algunos estudios, Gabriel, que han encontrado 25 modalidades distintas de bullying, que va desde poner apodos, bloquear socialmente a alguien, imitarlo, esconderle sus cosas, ponerlo en ridículo, reírse y hasta golpearlo. Y bueno, como decías hace un momento, el internet, las redes sociales agravan las cosas por dos razones. La primera, en cuestión de segundos, un acto de hostigamiento se vuelve masivo. Y segundo, la mayoría de los agresores puede gozar del anonimato, que esto es lo que más ocurre. Subes el video y por supuesto, además no sabes ni quién lo subió ni nada, ¿no? Entonces gozan del anonimato. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.